Vamos al teléfono. Contacto con nuestro móvil. Rafael Atencio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, cómo andan chicos? Buen día, buena jornada para ustedes. Lindo, Martín. Lindo, lindo, sí, está muy lindo. Hermoso para hacer actividad física, deportiva, recreativa y cultural. Bueno, bueno, ahí está. El que quiere se suma, no hay ningún problema. Bueno. Vamos a la información porque estuvimos conversando con el vicepresidente de UNIR y además el presidente de la firma Sejano, como dice un amigo mío, Sejano S.A., Sociedad Anónima, y conversamos sobre, primero, la fuerte apuesta que está haciendo el gobierno provincial, ¿no?, en la recuperación del empleo privado, pero también un poco tratando de deshojar la margarita de qué va a pasar en cuestiones que tienen que ver también con, ¿por qué no?, con lo electoral, con lo económico, porque indudablemente, bueno, hay una visión, ¿no?, una mirada respecto de cómo es la presencia del Estado para algún candidato distinta a otro, ¿no? En este sentido, bueno, sobre la situación del parque industrial, sobre el apoyo del gobierno a la industria, sobre las fábricas que se reactivaron, de cómo se ha recuperado e incluso se está pensando ya en un nuevo parque industrial, y recordemos que, entre otras firmas, bueno, Sejano hace todo lo que es industria para las escuelas, todo lo que es insumos, bancos, mesas, sillas, y además también tiene la fábrica de colchones, la fábrica cualita, entre otras, ¿no? Es un combo de empresas que están bajo la firma, lógicamente, de Sejano Sociedad Anónima, y Juan Carlos Sejano es su presidente, pero además, como decíamos, es el vicepresidente de UNIR. En relación a lo que piensa la industria de Sejano, escuchemos lo que decía este joven empresario. Bueno, la verdad que es un crecimiento muy grande, se hizo un trabajo muy profundo al inicio de la gestión de este gobierno, donde se planteaban 30 galpones desocupados, un parque muy deprimido, sin iluminación, sin calles, sin cloacas, y bueno, ha sido un trabajo de cuatro años muy largo, en manos del gobernador y el ministro, Fede Bazán y Julieta Calderón, en el cual se hizo primero una situación inicial, se planteó cuál era el esquema del parque, y a partir de ahí se empezó a trabajar en conjunto, para mejorar las instalaciones y para traer nuevas inversiones de otras empresas para que empiecen a invertir acá en la provincia, en conjunto, con la ley provincial que fomente, a través de beneficios impositivos, fomente la inversión, y también de la articulación con Catamarca y el gobierno de la nación, ¿no? La verdad que es un trabajo bastante integral. Ahora, Sejano, obviamente nada se hubiese podido lograr si, sumado al aporte del Estado, no hubiese habido una participación absolutamente necesaria del sector privado, motivando esto, justamente, este crecimiento, ¿no? Sí, es un claro ejemplo de que cuando hay un objetivo claro que lo planteaba el gobernador, y se trazan las estrategias, la articulación público-privada es clave para el desarrollo de todas las actividades, sobre todo industriales. ¿Cómo estuvo el crecimiento en materia laboral, que es uno de los puntos que también viene sosteniendo el gobierno, justamente en modificar el esquema productivo de la provincia, generando más puestos de trabajo, y sobre todo del sector privado? Y bueno, mira, para que vos tenés una idea, han sido 3.500 nuevas personas en el sector público, en el sector privado, industrial, que se han incorporado. Son personas con trabajo en blanco, registrado, que cobraron estos últimos cuatro años, aguinar las vacaciones y todos los aumentos en un convenio colectivo de trabajo. Así que la verdad es que la economía de la capital es impresionante, y ahora hay una proyección para empezar a trabajar de la misma manera, pero en el interior de la provincia. Ahora, cuando ven, digamos, indudablemente, no pueden abstraerse del escenario que se vive a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Porque se vienen unas elecciones, y hay un candidato que promueve acompañar o seguir acompañando esta mixtura público-privado, como es Sergio Massa, pero hay otros candidatos que ven como un gasto este acompañamiento, esta inversión que hace el Estado, como el caso de Milley, y un poco más atrás, el caso de Bullrich. ¿Cómo analizan también, como industriales, la posibilidad de un eventual cambio de gobierno? Sí, bueno, hay que estar atentos. La verdad que no han tenido las mejores de las fortunas este gobierno, que ten en cuenta que se pasó un año y medio de pandemia, y este último año el tema de la sequía ha sido un golpe duro, que ha generado más inestabilidad a la situación ya precaria con la cual se asumió. Creo que no es fácil, pero creer que esto es tan simple como que el mercado regula todo a favor de la sociedad, creo que eso es bastante, como decirlo, como ser bastante iluso de que va a ser algo así. Los mercados normalmente tienden a generar beneficios beneficios para empresas sin pensar que no está mal, pero sin pensar también en una necesidad social. Sin el Estado presente es donde se crean monopolios, donde se crean más injusticias sociales, y es donde el Estado es clave para poder articular. ¿Preocupa, digamos, en el sector industrial un eventual cambio de gobierno que no mire, justamente que no les brinde o que no los acompañe en una necesaria, digamos, tarea en conjunto? Y ya pasó, pasó en el 2015 cuando asumió, junto por el cambio, en donde hubo un desarmado de la actividad productiva, sobre todo que nos afectó mucho los riojanos, con la libre importación de productos textiles también, en el cual las empresas, en el cual me incluido, teníamos que despedir gente y reducimos mucho porque la economía no daba. O sea, donde venían muebles de afuera, donde beneficiaban los comerciantes que importaban, y la producción nacional venía a pique. O sea, es pregunta si queremos volver a lo que ya sabemos que es. Y la verdad es que sí, preocupa que se pueda cambiar, pero bueno, tenemos que seguir trabajando con fe y ir articulando para que esto no suceda. Y en cuanto a la producción de sus empresas, pero también las empresas del parque industrial, ¿cómo se está manejando? ¿Cuál ha sido el incremento, la porcentualidad? ¿Cómo lo manejan a eso? Y nosotros ahora lo que estamos haciendo es ser transparentes con nuestros precios a nivel personal, lo hablo de mis industrias. Lo que buscamos es que la gente entienda de dónde viene el tema del aumento de los precios y que vean que no hay una cuestión especulativa. Nosotros incluso cuando hubo el salto del dólar que fue después del 13 de agosto, el 14 de agosto, bien digo, nosotros lo que hicimos fue mantener los precios. Porque ya los productos ya los teníamos, ya era un costo hundido y decidimos también fortalecernos y posicionar la marca para el consumidor final. Eso lo hicimos con los colchones y con nuestros muebles. Claro. Ahora, Sejano, todos analizan o ven como viable la posibilidad de explotar, ¿no? El corredor bioceánico, el famoso corredor bioceánico del que se viene hablando. ¿Cuál es la expectativa de la industria de la Rioja en relación a si eventualmente se abriera ese paso? Y es muy importante, porque nosotros estamos acostumbrados a que todo se tiene que mirar hacia el puerto de Buenos Aires y los grandes mercados están por ese lado, cuando en realidad los principales compradores de todo el producto argentino están en el Asia, en toda la región asiática. Entonces, poder reorientarlo, no digo dejar de un lado por otro, sino también abrir el puerto desde lo que va a ser el Pacífico, para hacer una adicción estratégica clave para el desarrollo de la economía argentina. Bien. En cuanto a las medidas que se vienen tomando en materia económica a nivel nacional, ¿ustedes cómo lo han analizado? ¿Cómo lo ven ahí dentro de la industria de Riojana? Había cuenta que, bueno, se intenta promover también, ¿no? La posibilidad de mayor adquisición de los trabajadores, con lo cual podría redundar también, ¿no? En beneficio para las empresas. Bueno, creo que está bien, pero estaría bueno de poder hacerlo de manera constante. O sea, como bien digo, la cuestión macroeconómica en el último año ha sido muy difícil. La verdad que todo esto, lo que sea, bajar los impuestos, lo que es el sector del consumidor final, el poder que el asalariado tenga más derechos y pueda tener mayor poder adquisitivo en su sueldo, es algo muy importante para todos, para las empresas, para la sociedad en sí. Imagínense que es fortalecer a mis propios clientes. O sea, ¿cómo voy a decir yo que no es eso? Así que la verdad que yo lo veo con muy buenos ojos. Había empezado usted la nota diciendo que había muchas naves que estaban deshabitadas. ¿Cuál es la realidad hoy en el parque industrial? Hoy no hay ninguna nave que esté deshabitada. Es más, hay necesidad de construir más galpones para las nuevas industrias que están queriendo venir a la provincia. ¿Se habla de un nuevo parque industrial? Exactamente. Hay un proyecto que se está planteando para abrir nuevas naves, nuevas invasiones, pero ya con una lectura mucho más ecológica, con bajo impacto ambiental, para poder ir con todas las nuevas líneas en la cuestión industrial, ¿no? ¿En la misma zona, digamos, o se habla de otra zona? No, en la misma zona y también yendo al interior de la provincia. Plantean distintas inversiones, incentivos a inversiones desde ese lado. Bien. Muy bien, Rafa. Ahí escuchábamos la palabra, entonces, de Juan Carlos Herrón. Muy interesante. En general, Rafa, ¿no? Digamos, ha sido un paso adelante. Cosas que podemos destacar de estos cuatro años que han pasado con pandemia en medio. En La Rioja ha sido una recuperación del parque industrial en general. Y bueno, vamos hablando con cada una de las empresas y avizoran bien, por lo menos, este cierre de lo que será este año y lo que puede venirse al año que viene. Exacto. Además, digamos, desde lo que tiene que ver con la infraestructura, lo que tiene que ver con lo perimetral y demás, hay que decir que el parque industrial, otrora, fue literal una boca de lobos. Hoy parece una ciudad, dentro de una ciudad, con la iluminación, con el asfaltado, con la recuperación que se hizo de muchos de los, digamos, los corredores que tiene el parque industrial. Y este dato que nosotros lo teníamos así como muy suelto, no hay una sola nave vacía. Si nosotros hacemos un flashback y pensamos lo que pasaba hace un par de años, estaban, no solamente estaban las naves vacías, sino que estaban los trabajadores sin estar en sus puestos de trabajo. Y en ese sentido, hay que decir que se fortaleció de alguna manera también la industria geohana, formando parte con UNINOR, la Unión de Industria del Noroeste Argentino, que de alguna manera también tuvieron la posibilidad de presentar un proyecto, una propuesta al candidato presidencial Sergio Massa. Escuchemos un poquito de lo que decía en ese encuentro particularmente el propio Juan Carlos Serrano, vicepresidente de UNIR. Escuchemos un poquito. A ver. A ver. No, no, me dice que no. Ahí, Rafa, algún problema. Bueno, si no tenemos en líneas generales lo que dice, lo que plantea Serrano es justamente decirle al candidato presidencial, mire, nosotros como integrantes de esta unión de industrias pretendemos que el gobierno tenga una mirada y siga acompañando, de alguna manera, esta realidad que hoy vivimos. porque de otra forma volveremos a lo que ya vivimos que no queremos, que era cierre de fábricas, reducción de salario de trabajadores, eliminación de algunos trabajadores, dándoles de baja, digamos, cesanteándolos de alguna manera. Y eso es lo que no queremos. Le entregaron un proyecto de crecimiento que también va de la mano con esto que yo le preguntaba en una de las consultas que le hacía, en relación a la explotación de la industria nacional del noroeste por el corredor bioceánico con lo que sería un absoluto salto de calidad y una reducción significativa de los costos. Bueno, le entregaron esa carpeta a Sergio Massa quien tomó el compromiso del caso de ser electo presidente de los argentinos avanzar profundamente en ese corredor con salida al Pacífico con muchísima, muchísima posibilidad para la industria riojana en particular y para la industria del noroeste argentino en general. Excelente, Rafa. Perfecto, entonces, allí con la información. Hablamos un rato, si te parece. Dale, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.